Hola Vida Gamer, soy Penma y los invito a rescatar a la chica en apuros de una banda de maleantes, siendo nosotros más maleantes que ellos, con el análisis e historia de la trilogía de Crime Fighters. Como son 3 juegos, haremos un análisis por separado de cada uno. Comenzamos con el primero de todos, Crime Fighters. Los juegos de Yo contra el Barrio como se conocen actualmente, aunque populares por finales de 1988, no tenían mucha variedad de títulos. Existían juegos como Double Dragon y Renegade, los cuales plasmaron las bases en las que se desarrollarían los demás títulos, como la base de izquierda a derecha y la posibilidad de moverse por el escenario de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Pero no fue hasta 1989 en donde ya vimos una explosión de Beat'n'Up, con sagas nacientes como Golden Axe y Final Fight. Aunque lamentablemente mientras unas entregas brillaban del infinito al más allá, otras simplemente se perdieron en el tiempo. Estamos perdidas, si alguien ve este video por favor búsquenos. Entre las menos recordadas tenemos la primera entrega de esta trilogía, Crime Fighters, el primer beat'n'up de 4 players de Konami, lanzado el 26 de abril de 1989. En este juego interpretamos a un oficial de policía encubierto, al que se le asigna la misión de rescatar a un grupo de chicas secuestradas por un jefe del crimen. Acá te preguntarás, si el videojuego se juega de 4 players, ¿por qué mierda cuentan la premisa del juego en singular? Muy simple mi querido Watson, y eso es porque los 4 personajes eran exactamente iguales, solo cambiaban el color de la ropa y el color de la piel. Son como 4 yisos fecundados en una fiesta swinger por un negro, un albino, un rubio y una mamá latina. Suficiente, suficiente, nada, nada, suficiente. Todos tenían los mismos golpes, las mismas animaciones, los mismos movimientos, es decir que todos eran personajes genéricos iguales, copy-paste de la historia del origen para todos también. Los controles del juego son únicos, ya que no contamos con botón de salto. Son dos botones, uno de golpe de puños y uno de golpe de patadas, cosa que también se repetirá en la siguiente entrega, pero extrañamente no en la tercera. Si presionas ambos botones al mismo tiempo, puedes hacer un ataque aéreo más poderoso, que no te quita vida y permite mandar a volar a los enemigos. Esto igual se repite en la segunda, pero extrañamente no en la tercera, ya que si realizas este ataque en Violet Storm, te quita vida. Esperen, creo que eso ya lo dije. Hay algo raro aquí. Algo anda mal. Apenas eliges a un personaje, pareciera que ha sido envenenado, ya que pierde vida por existir. Cada 3 o 4 segundos irá perdiendo un punto de salud. Esta modalidad no es una característica exclusiva de este juego, sino que proviene de títulos más antiguos como Gauntlet. Es una forma medio ridícula de aumentar la dificultad de un juego artificialmente. Lo único bueno es que puedes recuperar parte de esa salud perdida si logras terminar el nivel. Que los protagonistas ocuparan armas, y no solamente los enemigos, les da un toque especial a Crime Fighter. Que tu personaje fríamente acuchillara a sus rivales, lo golpeara con un palo de metal o le disparara, te hace dudar de quién es realmente el malo. ¿Quiénes son más malvados? ¿Los protagonistas o los villanos? Somos de los buenos, mis papás de papás. Te entraba mucho más la duda de saber quién es más malvado, porque podías golpear a tus propios compañeros, rematar a los enemigos en el suelo con patadas en la cabeza, y realizar golpes en las partes públicas de los enemigos. Esto mismo se mantuvo en la segunda entrega, pero extrañamente no en la tercera. Ya, ¿qué pasa con esta trilogía? ¿Te vas a suscribir? Machete. ¿Darás like? Machete. ¿Aquivarás la campanita? Machete. Si no quieres ser macheteado, dale like al video, suscríbete y activa la campanita. Existe una versión de arcade de 2 player, que presenta algunas pequeñas diferencias con el original. Uno de los cambios es la implementación de un tercer botón, para realizar un ataque en reversa. Otra diferencia es que los personajes no pierden vida cada cierto tiempo, sino que tendrán barras de vida, que disminuirán solo al ser golpeados. Las armas de esta entrega pueden ser mantenidas indefinidamente mientras no recibas daño, tanto armas blancas como pistolas. Es decir que puedes acuchillar, disparar y golpear todo el tiempo que quieras mientras no sea golpeado. La única excepción son las pistolas en los arcades de 4 players, que solo pueden utilizarlas hasta que se termine la munición. En total recorrerás 8 escenarios de una ciudad parecida a Nueva York, comenzando por el subterráneo, para seguir dentro del tren, pasar por el centro de la ciudad, continuar en una bodega, en la azotea de la misma bodega, en barrios bajos, el muelle, y una bodega dentro de los muelles. Lo interesante de esta secuencia de escenarios, es que tiene sentido en relación a la lucha contra el crimen. Vamos recorriendo todos los lugares donde normalmente el crimen organizado se mueve, bodegas de almacén y muelles de carga. Existe además un escenario adicional, donde te enfrentarás a todos los jefes de los niveles a la vez. Este escenario se mantiene en la segunda entrega, Vendetta, pero extrañamente no se mantiene en Violet Storm. Ya estoy pensando no llamar tercera entrega a esa tercera entrega. ¿Y a quién le importa lo que creas? ¡Tú no eres mi padre! Hay que verlo después en su video. Si hablamos de Cranfighter, se nota que no está pulido como se quisiera. Los movimientos de los personajes y enemigos son lentos, los gráficos de los escenarios y personajes son poco estilizados, llegan a ser muy rígidos en varias partes del juego, tanto que pareciera que se mueven en cámara lenta. El sonido de los golpes son genéricos, y muchas veces los enemigos están dentro del rango de ataque, pero por algún motivo no lo golpeas. Solamente tenían un trabajo, y la cagaron. Así que no llega a sorprender que este juego casi pasara sin pena ni gloria por las máquinas arcades, quedando olvidado aún más cuando salió al mercado el juego de Final Fight, el 1 de diciembre de 1989, el cual lo superaba en todo, música, ambientación, gráficos y jugabilidad. ¡Mira esta maravilla papá! E incluso siendo más enterrado por Konami, cuando se lanzó al mercado el arcade de las tortugas ninjas el 7 de diciembre de 1989. Crime Fighters debía ser actualizado de forma urgente, y gracias a que Konami de esos años no abandonaba sus franquicias, es que pudimos ver el segundo título de esta trilogía. Erudito, tu turno, y no me vengas con tonteras de que no te mando y cosas así. ¡Claro que sí, Penma, el hermoso! ¡Guachito rico! Erudito, esta es mi respuesta para ti. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. ¡Uy! Ahora algunas curiosidades. Algunos de los jefes de escenario son representaciones de jefes de sagas de terror, como Jason Borges de Viernes 13 y Freddy Krueger de Pesadilla en El Strip, sumado además a Iván Drago de Rocky IV. Todos los enemigos son estereotipos de jóvenes delincuentes estadounidenses como engominados o grazers, punk y hispanos. Faltaron solo yakuzas y teníamos el equipo completo, aunque sumaron a esta cosita hermosa. Dentro de los próximos días sale el segundo juego de la trilogía. Dejo estos dos videos para que conozcas más sobre la historia de los videojuegos. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video. Tengo código creador de EPIC, PENMA1, no lo olvides, PENMA1. Soy PENMA, esto es la vida de un gamer, y recuerda que... Te amo. Hasta la bye bye. Suscríbete, comparte, comenta.